Como no me resalten los pómulos, te lo vas a ver con mi agente. ¡Grabando! Para el plano. Ya. ¡Oh, oh! Me habéis pillado aquí desayunando. Por cierto, ya que estáis aquí, ¿sabéis que Cucarachas Enojadas vuelve? Sí, vuelve, vuelve. Pero, eso sí, capítulo a capítulo, sketch por sketch, más rápido, no tan de golpe, pero mucho mejor. Va a estar genial, muy pronto en YouTube, ya lo veréis. ¡Muerde, muerde! ¡No me da entera! ¡Mia! ¡No! ¡Ya está bien! Vamos a hacer un experimento, ¿vale? Vale, tío. Verónica, Verónica... Verónica... Es que esto no va a ser una tontería. Bueno, venga. Verónica, Verónica, Verónica. Repítelo. Lo último ha sido Verónica. Es que no funciona. Hay que decir Verónica con V. O, Pedarrónica. ¿Veróni? No. Lo he dicho con V, lo he dicho con V. ¿Es Verónica? ¿Es Verónica? ¿Es Verónica? Verónica, 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 Verónica.